Un avión israelí ha atacado objetivos de Hamas en Gaza. Los ataques se protegeron el sábado después de que más de 40 palestinos resultaran heridos por disparos israelíes. Un niño de 13 años recibió un impacto en la cabeza. También resultó herido un soldado israelí en los enfrentamientos ocurridos a lo largo de la valla fronteriza que separa a Israel de Gaza. El ejército israelí asegura que cientos de palestinos se han congregado cerca de la frontera y que algunos han lanzado explosivos. Se han enviado fuerzas adicionales a la zona. El Ministerio de Salud de Gaza indica que dos magistrados palestinos están en estado crítico.